Bueno gente, vamos allá con otro falso directo, siguiendo con el monográfico de genética básica. Y hoy vamos a poner de imagen fija una urna que tengo de Blue Steel y de Red Steel, donde estoy separando un poco los patrones diferentes para ver si aprendo de ellas y consigo saber qué es eso del patrón Crazy y cómo evoluciona el patrón Crazy, cómo son las Blue Steel y las Red Steel. Yo llevo muy poco tiempo con ellas, en torno a 8 o 9 meses separándolas. De toda la vida me han ido saliendo, pero nunca las he... Hay algo ahí, no sé si es que se ha puesto... Ahí hay un caracol que está machacando la imagen. Os decía que... Arreglado, así no nos desenfoca. Os decía que llevaba poco tiempo con ellas, pero ya desde el viaje a Dosmund que adquirí unas Blue Crazy y un par de Red Crazy, pues empecé a separar y a intentar, como os decía, aprender cómo va este patrón. Entonces, bueno, tengo aquí esta urna que las he separado hace un mesecito. Y, bueno, pues a ver cómo evoluciona este patrón y cómo hay que ir seleccionando. Siguiendo el tema de genética básica, los temas que estamos comentando, hoy quería comentaros un poco la otra gran rama que hay de cruces. Estuvimos viendo los dos días anteriores la rama de crossbreeding que viene de las hibridaciones con Tiger. Y repasando un poco, pues, que salían las Taiti Bees y salía la familia de las Pinto, de ese cruce. Y de las Nanashi, las Nanashi Galaxy. En el cruce de Tiger por Taiwán y en el cruce de Crystal por Tiger, pues teníamos la rama de las Fancy. Si en vez de Tiger, con lo que iniciamos es con Tangerine Tiger, con Tangerine. Se le conoce como Tangerine Tiger o Golden Tiger, pero realmente lleva confusión, ya que el apellido de Tiger nos llevaría a pensar que son familia de la Red Tiger. Pero realmente las Tangerine o Golden Tiger, las Tangerine como gusta llamarla a mí, son una cadena serrata y por lo tanto no tiene nada que ver con la Red Tiger. Pues la rama de hibridación que comienza con Tangerine, tanto cruzando Tangerine con Crystal y después con Taiwán o Tangerine directamente con Taiwán, es la responsable en crossbreeding, en generaciones en F2, F3, de selección de patrones como el que vemos aquí, de patrones como el... a ver, no, que se nos ha ido parecido, de patrones como el de Steel, tanto Blue Steel como Red Steel, voy a cogerlo con la mano directamente, tanto Blue Steel como Red Steel, son patrones que surgen en generaciones posteriores a F2 de hibridación de Taiwán con Tangerine, es decir, el rasgo Steel es un rasgo propio y específico de las Tangerine. Al igual que el rasgo Steel, el rasgo Fishbone, más que el rasgo Fishbone, la parte del rasgo Fishbone que es la raya que va, que cruza desde la cabeza a la cola, esa raya transversal, esa backline, es propia de la genética que aportan las Tangerine al crossbreeding, ¿vale? Entonces, Tangerine nos va a aportar en sucesivas generaciones posteriores a su cruce dos caracteres diferentes que son el Steel, el metalizado, y el Fishbone. Así, pues, obtenemos de hibridar Tangerine con Taiwán, como os decía, y ya en F3 individuos con patrón Fishbone o con patrón Steel. De la selección del patrón Steel, pues tenemos las Crazy, que al final es un Steel Extreme, o un Steel con, a ver, se enfoca, un Steel como el que vemos aquí, ¿vale? O tenemos de la selección del Fishbone, pues el Galaxy Fishbone. Es decir, cuando tenemos un Fishbone al que empieza a tener puntos en la cabeza, pues tenemos una Galaxy Fishbone. Si además esa Galaxy Fishbone tiene rasgos metalizados que son propios de las Steel y, por lo tanto, propio de la genética Tangerine, pues empezamos a tener rasgos que nos conducen a BOA. Si, de hecho, una BOA, al final, si veis este Steel que tenemos delante, es casi una Galaxy Fishbone mezclada fenotípicamente con una Crazy. Esto no quiere decir que mezclando Crazy con Galaxy Fishbone nazca BOA, pero lo que quiero decir es que el fenotipo, al final, cuando yo veo una BOA, lo que estoy viendo es la representación genética de rasgos propios que se heredan del cruz inicial con Tangerine y que se van a dar mezclados. Por un lado, el rasgo Fishbone, que os decía, y por otro lado, el rasgo Steel llevado a su rasgo más extremo, que son las Crazy. Entonces, al fin y al cabo, el sumum de esta línea de crossbreeding son las famosas BOAs porque presentan, precisamente, una combinación de rasgos específicos que son, además, recesivos, como son el carácter Fishbone, el carácter Metalizado, el carácter Galaxy y, entre comillas, el carácter Crazy. Esto, además, mezclado con el punto engordado que le aportará, posiblemente, unos rasgos de genética Tiger que tenga inicialmente. Entonces, un poco resumiendo el rollo que os he soltado sobre la línea de crossbreeding procedente de Tangerine es, cuando yo cojo una Tangerine que no es una Tiger y la cruzo, por ejemplo, con una Pinto, que sí que lleva genética Tiger y, además, lleva genética Taiwan, voy a tener en F2 individuos que me van a tener patrones Fishbone y que me van a tener patrones otros individuos que me van a tener patrones Steel. De la selección de estos individuos, pues voy a empezar a tener patrones, si seleccionando Steel, pues Steel Crazy y seleccionando Fishbone, Galaxy Fishbone. Y, aumentando la selección de Galaxy Fishbone, me van a poder aparecer individuos que, siendo Galaxy Fishbone, presenten, además, rasgos propios de las Steel, como son el acabado metalizado o el toque Crazy así de degradados de color. Bueno, pues, para la próxima, vemos la última de las ramas de, bueno, la penúltima de las ramas de crossbreeding. Venga, un abrazo.